Me siento muy, muy, pero bien agradecido, primero de Dios, después de la Policía Nacional, de este comandante que tenemos aquí, en San Francisco de Macorís, que en menos de 24 horas mi motor me lo robaron y lo recuperó. Exhorto que sigan trabajando así. Están haciendo una labor excelente y para adelante. ¿De dónde fue que se llevaron? El motor mío me lo llevaron de ahí, del Play Añejo, del estadio. Pensé que no lo iban a recuperar, porque imagínense un motor donde no había cámara ni nada, no había forma de verlo. Y mire, lo recuperaron en menos de 24 horas. ¿Qué tipo de motor? Un C50 Honda. ¿Ustedes dijeron que no lo recuperaron? No, todavía no me han dado esos datos. Si le digo, le hablo mentiras. ¿Le parás para decirte dónde lo recuperaron? Sí, lo importante es que lo recuperaron. Yo lo vi en cámara mi motocito y todo, gracias a Dios. ¿Cómo estás diciendo que lo hicieron? Excelente, excelente. Que sigan trabajando así. ¿Cómo ves? Pedro Brito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!